No me regañes madre mía Toda la noche y que me arriben otras botellas Ay que cara, con mi amigo ella se casa Ay que cara, me engañó la muy ingrata Madre si viene a buscarme y si te ruega Y si pregunta si ando tomando Dile que me haya por las calles, que ando alegre Y que la banda me anda tocando Cuando me fui yo era muy pobre Y ahora que vuelvo Te diste cuenta que soy muy rico Por eso estás arrepentida Y ya no quieres que llegue el día El día domingo Ay que cara, se casa para el domingo Ay que cara, se casa con un amigo No me regañes madre mía Si ando borracho, no estés pensando que es con ella Quiero que la banda me toque Toda la noche Y que me arriben otras botellas Y ya no Gracias por ver el video.